Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí y es un honor para mí de haber sido invitado a hablar en este simposio. Voy a hablarles sobre algunos de los recientes progresos en el manejo del reflujo gastroesofágico. Es una condición muy común, la condición más común del trato gastrointestinal superior que vemos en Estados Unidos. Estos son mis conflictos de interés. Ahora, la Organización Mundial de Gastroenterología publicó recientemente una guía tratando de hacer el manejo de esta enfermedad aplicable. En todas partes del mundo, porque en muchos sitios los recursos no están disponibles para en forma adecuada diagnosticar y tratar la condición. Pero en todo caso, siguen mirando la definición y la descripción del reflujo gastroesofágico de la siguiente forma. Síntomas dificultosos es muy importante. Nunca me ha llegado un paciente diciendo, doctor Pira, yo tengo esofagitis grado C. Ellos llegan a quejarse más bien de los síntomas. Entonces, con el SINDER, con lo considero significativo, tiene que ser de moderado o severo. Y la WGO dice que uno o más días por semana en Estados Unidos, un criterio de tres o más días por semana. Ni siquiera consideraríamos el reflujo gastroesofágico en un paciente que tiene menos o ningún síntoma. Es lo que nosotros llamamos acidosis frecuente. Y también es trastorno a la calidad de vida. Puede ocurrir con o sin daño de la mucosa. Hay preocupaciones entre algunas personas que puede desarrollarse el esófago de Barrett. Es un área controvertida y lo vamos a discutir durante todo este congreso. Y también están, digamos, las manifiestaciones extraesofágicas que vamos a oír más al respecto. Una observación interesante fue el presidente Clinton. Durante su presidencia, estaba ronco y se creía que tenía Manifestaciones extraesofágicas después del reflujo. Pero los principios más importantes establecidos por la WGO están en esta lista. Incluye reducción del ácido de la luz esofágica. Puede neutralizarse o se puede inhibir ocasionalmente. Inclusive se requiere cirugía a veces. Pero la meta del tratamiento es aliviar los síntomas. Hay también algunas metas secundarias. Y así tenemos que lograrlas de una forma segura y costo efectiva, por supuesto. Entonces, mientras el reflujo es común en todas partes del mundo, un tamaño no cabe en todas partes. ¿A qué me refiero con esto? Hay diferencias en términos de cómo se presentan las condiciones entre los países occidentales y los países asiáticos especialmente. Si se debe manejar dentro del contexto de los recursos y de las enfermedades que son prevalentes en el área en donde se esté evaluando el paciente. Entonces, en muchos países occidentales comenzamos con el estudio PPI. Se creía inicialmente que uno podía lograrlo con una o dos semanas de terapia con PPI. Pero ahora sabemos que el tratamiento con PPI tiene que ser por lo menos de ocho semanas de duración. Este tratamiento de ignición de la bomba de proteínas entre protones antes de que se considere falla o éxito. En Colombia, por ejemplo, yo sé que en Colombia hay alta prevalencia. La prevalencia de helicobacter pílori en mi comunidad es de menos del 10%. De manera que no tiene ningún sentido realmente para mí ponerme a manejar helicobacter pílori. Pero como este H. pílori puede llevar a otras condiciones, la Organización de Gastroenterología del Mundo sugiere que en las áreas de alta prevalencia del mundo se evalúe en el momento en que el paciente se está evaluando para su reflujo, especialmente si el paciente va a necesitar su presión de ácidos a largo plazo. Porque el H. pílori se debe erradicar en esos individuos para evitar la naturalmente promesión de la enfermedad. La endoscopia superior es algo que tratamos de evitar en Estados Unidos porque es sumamente costosa. Pues también es una herramienta muy importante que usamos con la gente que no le va bien. Y a veces con frecuencia es el abordaje de primera línea en los países en que las condiciones son más serias que el reflujo. Por ejemplo, en Colombia hay una alta prevalencia de cáncer gástrico. Es evidente que la endoscopia se hace más pronto en muchos pacientes, pues más temprano que tarde. Y hay otras investigaciones que no están disponibles por fuera de los centros de especialidades. Hemos oído hablar de motilidad, monitoreo de la impedancia. Aún en Estados Unidos, donde tenemos muchos, muchos recursos disponibles, los pacientes tienen que ir a centros muy seleccionados para que les hagan las pruebas. No están disponibles en la comunidad, así que somos muy selectivos en qué pacientes referimos para esas pruebas. También esto nos dice lo que ha recomendado la OMS, el abordaje con base en los recursos para el manejo del reflujo. Y pueden ver aquí que en áreas del mundo en donde la disponibilidad de los inhibidores de bombas de petróleo está limitada, siguen confiando en los antiácidos y bloqueadores de NH como terapia mayor. En las partes del mundo en donde tienen recursos de medianos ingresos, digamos, y es apropiado comenzar con los inhibidores de la bomba de protones convencionales y aumentar la dosis si es necesario. Pero en los países en donde está disponible, la WGO recomienda utilizar uno de liberación tardía, de inhibidor de bomba de protones que controle la secreción de ácidos durante 17 horas o más. Y voy a hablar más al mediodía, voy a poner un comercial sobre eso en mi simposio al mediodía y va a ver más detalles. Pero los inhibidores de bomba de protones, todos sabemos, se han vuelto el estándar de tratamiento para el reflujo. Y esta es la razón. Si miran ustedes las tasas de curación en dos semanas con inhibidores de bomba de protones, es mejor que de 10 a 12 semanas de tasa de curación con los antagonistas de receptor H2A. Entonces, esto también nos lleva a un mejor control de los síntomas con los pacientes. Si miran, aquí está, con los inhibidores de bomba de protones convencionales, independientemente de cuál escoja o no, en general va a haber unas tasas de curación razonables a las cuatro semanas y a las ocho semanas de terapia. De manera que son, diría yo, idénticos cuando se trata de curaciones. Pero la necesidad más importante y que no sea satisfecho del reflujo es el control de síntomas adecuado. Hay muchos pacientes que continúan teniendo síntomas a pesar del tratamiento. Si miran aquí, entre 45 a 65% de los pacientes a quienes están tomando sus niveles de bomba de protones en forma apropiada, van a tener algún grado de síntomas a pesar de tomar la terapia. Si tienen enfermedad no erosiva, el porcentaje va a ser aún más alto que aquellos que sí tienen la esofagitis erosiva. Y esto quizás se deba a que algunos de esos pacientes con la enfermedad de reflujo no erosivo tienen síntomas por razones diferentes, digamos que el reflujo. Los inhibidores de bomba de protones solamente inhiben las bombas activas. Ahora, ¿qué es lo que activa una bomba? Pues bien, si uno tiene hambre o si está pensando en comida, se activa la bomba. Si está comiendo, también se activa. Así que el alimento es el activador más importante de la bomba de protones. Y los inhibidores de la bomba de protones a su vez lo inhiben una vez que se ha activado la bomba. Pero desafortunadamente, 25% de la capacidad secretora de ácido permanece aún después de que se les dan los inhibidores convencionales. La vida media de estos también es muy breve. La vida media en el plasma de los PPI es más o menos de una a dos horas. Esa es la razón por la cual la comida o el alimento requiere que la dosis se dé conjuntamente con el alimento. Entonces, ¿qué es lo que está equivocado con los IPPs? Son drogas de corta acción. No pueden controlar el ácido durante todo el día. La gente tiene síntomas en la noche, especialmente en países como Colombia en que la gente come tarde. En Estados Unidos yo como a las seis de la tarde y eso para mí ya es tarde. En sus restaurantes ni siquiera los han abierto hasta las ocho o nueve de la noche. Así que uno se pregunta si el paciente está tomando la medicina en la mañana, si esto se le va a haber acabado antes de que coman y van a tener los síntomas. Yo le digo a los pacientes, pueden como tragarse el inhibidor de la bomba de protones. Y esto hay que tenerlo muy presente. Requiere dosis asociadas con las comidas. La gente tiene dificultades en hacerlo porque toman múltiples medicamentos. Algunos hay que tomarlos en el estómago vacío, otros con comida. Así que es medio confuso para el paciente. Eso a veces lleva a que, a problemas funcionales no funcionan. Como les dije antes, todos los inhibidores de bomba de protones tienen una vía media muy corta. Si miran acá, esto es más o menos una vía media de dos horas para el inhibidor de la bomba de protones. Entonces, el 25% del fármaco se queda después de cuatro horas. Y después de ocho horas, menos de un 5% del fármaco queda. Y con el fin de que el nivel de plasma del fármaco sea activo, tiene que estar por encima de 125 nanogramos por mililitro. Así que, ¿por qué la WGO recomienda un inhibidor de bomba de protones modificado con una liberación prolongada? Entonces, se puede ver que si se les da este, se puede ampliar la actividad del fármaco. Estos fármacos de liberación extendida o ampliada actúan de la misma forma que cualquier otro inhibidor de bomba de protones. Pero no desarrolla un mecanismo farmacológico nuevo. Le permite simplemente que funcione mejor un periodo más largo el inhibidor de bomba de protones. Entonces, 100% de la droga va a estar disponible después de cuatro horas y 25% después de ocho horas. Entonces, esta liberación moderada, actualmente esta es la única preparación disponible. Puede que aparezcan otras, pero actualmente el único inhibidor que está disponible y que permite que haya un control más tiempo del pH. Así, por esa razón los pacientes lo pueden tomar independientemente del alimento. Es amigable al paciente. Lo toman cuando quiera que sea. Este texan los orparazón. Y tiene como resultado mejor liberación de síntomas. Esto es lo que es realmente importante cuando uno está tratando a los pacientes. Esto fue un estudio muy interesante o análisis, estudios randomizados de control de la eficacia de los inhibidores de bomba de protones en muchas condiciones. Y mirando la ganancia terapéutica, la diferencia entre el efecto de placebo, control y el efecto del fármaco activo. Y para la curación de la esofagitis, es una ganancia terapéutica excelente. Independientemente de si sea leve o moderada, para el alivio de la acidosis es excelente, especialmente en esofagitis. Menos en la enfermedad por reflujo no erosiva y en regurgitación puede funcionar, porque hay dos componentes del reflujo. Hay un componente químico que es la acidosis y hay uno mecánico, la regurgitación entonces. Cuando se da inhibidor de bomba de protones, no solamente se disminuye el pH, sino que se disminuye el volumen. Así que puede haber un efecto positivo en algunas personas con regurgitación. El dolor precordial, si tienen un pH, si se les ha probado y el pH es positivo, les va bien. Si es negativo, en términos de monitoreo de 24 horas del pH, no les va muy bien. Pero miren lo que pasa cuando algunos de estos manifestaciones gastroesofágicas pasan. Vamos a hablar de esto. No le va muy bien con ronquera, tos. Y de algo nos sugiere, uno les puede sugerir que puede empeorar a los pacientes con asma, por ejemplo, si se les da inhibidores de bomba de protones. Ahora, la respuesta, mala respuesta al reflujo. El doctor Fasten va a hablar más de esto. Pero se debe deber a una o dos cosas. Puede deberse a un problema con el paciente, se puede deber a un problema con el fármaco, o se puede deber a un problema con el diagnóstico. Entonces, si el problema es el paciente, hay que reeducarlos, decirles que pueden cambiar la hora del día o utilizar una preparación de duración más larga. Si no funciona el fármaco, si se está desgastando o acabando y el paciente tiene síntomas, podría ser apropiado o aumentar la dosis o utilizar uno de los agentes de acción más prolongada. Pero si el problema es el diagnóstico, lo que el doctor Fast va a hablar al respecto, es necesario realmente evaluar al paciente. Hay grupos que, bueno, que hay que manejarlo y son controversiales. Una de las preguntas que siempre nos hacen sobre la seguridad de los inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Se ha descrito más lo negativo sobre los PPIs en los últimos años que lo que ha sido positivo. Y esto ha afectado a los pacientes. Todos nosotros, estoy seguro, hemos tenido pacientes que han leído sobre el potencial de demencia o enfermedad renal o fracturas. Y también nuestros mismos colegas, los nefrólogos o los cardiólogos o los pulmonólogos, le dicen a los pacientes que no necesariamente tomen los fármacos. Ahora, la relación riesgo-beneficio siempre hay que evaluarla cuando se está tratando a los pacientes. Pero esta diapositiva de alguna forma nos da una perspectiva. No ha habido estudios prospectivos aleatorizados controlados mirando la seguridad a largo plazo de los PPIs. Toda la información que tenemos hasta ahora viene de controles de casos y de estudios relacionados con estos. Y los estudios epidemiológicos, cuando uno mira algo que puede generar o la relación de, por ejemplo, peligro o riesgo relativo o daño relativo, con el fin de tener una asociación significativa e importante, este daño relativo o riesgo relativo tiene que ser de dos o más. Esto no quiere decir que la asociación sea la causa o que hay una asociación real. Pero si miramos, por ejemplo, las relaciones, el riesgo relativo del daño, estos son los únicos que exceden dos, son los que, por ejemplo, infecciones entéricas y quizás nefritis intersticial aguda, que es una condición muy rara, de hecho, es una condición alérgica. Ahora, si miran acá las relaciones del riesgo relativo en todos estos otros, varían de 1.2 a 1.4. Así que las asociaciones son muy débiles y yo creo que no hay una razón para sospechar que hay una causa absoluta cuando hay asociaciones que están en un rango tan débil. Yo trato de decirles a mis pacientes esto y si les va bien con los inhibidores de bomba de protones, pues yo les digo que quizás el riesgo para ellos es mucho menor que el beneficio que están recibiendo. Ahora, otra cosa es también deberíamos estar reduciendo la dosis de PPI a una dosis que sea suficiente para controlar los síntomas del paciente. Con frecuencia los sobredosificamos con IPPs. Esto sea difícil de leer, pero es una publicación reciente que salió de la Asociación de Gastroenterología Norteamericana mirando los riesgos y beneficios del uso a largo plazo de los PPI y dieron consejos prácticos diciendo que los pacientes con reflujo gastroesofágico y complicaciones relacionadas con este quizás sean candidatos para mantenimiento a largo plazo. Pero todo el mundo que se evalúa para tratamiento a largo plazo hay que tratar de parar. Si no se puede, vale la pena evaluar y asegurarse de que necesitan el medicamento. Además, los pacientes asintomáticos deben tomar medicaciones a largo plazo y esto es una controversia con respecto a si el paciente asintomático lo requiere, pero yo pienso que muchos están de acuerdo en que es así. Ahora, hay otros consejos que nos dan, pero por razones de tiempo no los pude todos en la lámina, pero les invito a leer este artículo porque pienso que les da muy buena información sobre lo que se podría hacer con este tipo de drogas y los pacientes. Entonces, conclusiones en general, el alivio de los síntomas debe ser la meta más importante. Lo más importante habla de manejar a los pacientes con ERGE. Estos pacientes vienen a nosotros con síntomas y no porque tengan un problema necesariamente con la forma en que está su esófago. Y hay necesidades que no sean satisfechos. Y esto quiere decir que hay que asociar la dosis a los animales, la acción, el plasma o los inhibidores de bomba más prolongada pueden controlar el pH. Este que responde mal quizás se deba a problemas con el fármaco o con el paciente, pero como van a ver del doctor Fass, quizás lo más importante es el diagnóstico. En mi experiencia, si la gente no recibe alivio con IPPs, hay que cuestionar el diagnóstico. Algunos pacientes con reflujo van a necesitar tratamiento a largo plazo, así que el riesgo y beneficio hay que evaluarlo cuando se considera la terapia crónica en todos los pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.